Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Hoy tenemos aquí a un distinguido amigo, seguidor de Ojalá, además. Gregorio Malena es fundador del Partido de la Liberación Dominicana, no de unos fundadores que andan por ahí, que se andan diciendo fundadores, no, de los de verdad, de los que comenzaron, porque Gregorio Malena es de los que cruzaron allá en 1973-74, Gregorio del PRD, al Partido de la Liberación Dominicana, recién fundado por el profesor Juan Bosch en aquel momento, y bueno, dedicado toda la vida a seguir las ideas del fundador, del maestro, el profesor Juan Bosch. Actualmente es vicecónsul en Nueva York, además de eso, es vicesecretario de cultos del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su dirección, miembro de su comité central, pero por sobre todas las cosas, Malena, además de ser un gran militante político histórico, fundador del PLD, es un líder religioso en la comunidad dominicana, que llaman de la diáspora, es decir, la comunidad dominicana que vive en los Estados Unidos y particularmente en Nueva York, donde tiene más de 30 años, Malena tiene, más de 30 años, 37 años, casi 40 años, es decir, que además son años dedicados a servir, a servir a su comunidad, a servir a la República Dominicana desde Estados Unidos, y además de eso, pues, como líder político y como líder religioso, que también lo es de gran respeto, en Estados Unidos. Bienvenido, Gregorio Malena, a Ojalá. ¡Guau, gracias! Bienvenido. Gracias. Y hablemos de esta experiencia tuya, porque tener 37 años, casi 40, en Estados Unidos, y no haber roto nunca con el cordón umbilical que te ata a tu República Dominicana, eso es algo muy importante para todos nosotros. Gracias, Ramón, y de veras yo me deleito de estar en mi país, y el honor que tú me brindas de venir a este emblemático canal de televisión, porque, como dicen, bueno, yo no soy pichón de taseca, y recuerdo hasta a Felipa y Macario. Aquí. Sí. Cuánto estar frente al público es una bendición. Y a ese público es que tradicionalmente ve este canal, porque esto es, como decíamos, sí, sí, la historia, uno antes ni se imaginaba que iban a ver otros canales de televisión, y estar aquí es un privilegio grande, y mi país, que le puedo hablar a tanta gente, espero que este momento sea bueno, y por eso yo bendigo a toda la teleaudiencia, Dios bendiga a la República Dominicana, no importa el color de partido, no importa la religión que profese, porque Dios es uno, y la palabra dice que Dios es amor, en Corintio capítulo 13 habla de la preeminencia del amor, y ese es el amor que yo quiero que reine entre los dominicanos, que podamos comprendernos, que busquemos la armonía, porque más allá, por ejemplo, de las ideas, de la religión, todo se queda aquí, todo pasa, y yo mismo viví la experiencia, y en una ocasión hasta le hablé de la partida de mi amor, de mi esposa, que fue una vida de tanto placer, fuimos el uno para el otro, y ella no está, solamente estoy con los recuerdos, y eso nos va a pasar a todos, más tarde, o más temprano, o más temprano, pero lo bueno, pero queda el amor, sí, sí, si no yo lo tengo en mi corazón, y es lo que dice la Iglesia a usted también, en algunas cosas que yo recuerdo, de que el amor, se lo abarca todo, es eterno, no, seguro, pero con esto yo digo, porque hay gente que se envanece, y para ello el dinero es todo, y por el dinero son capaces de tantas cosas, que van a dañar a otro, crimen y cuantas cosas, no, no, mira, yo viví ahora una experiencia, Ramón, y se lo digo, cogí antes de ayer, mi hijo Fidel, ya había, me había dicho, óyeme, el metro de República Dominicana, el tren, nosotros decimos, pero aquí se dice el metro, bueno, yo me monté, yo hice un recorrido, un tour, me junté con la pastora Domínguez, ella me esperó en una parada, y si, ¿dónde tomaste el metro? En la feria, que es la última parada, sí, ella me dijo, te voy a, en los héroes, me dijo, te voy a esperar, en, en tal, parada, yo dije, no, ahí no me esperé, espérame en otra, porque, eh, pero antes de tú montarte en el metro, tenemos que hacer una parada, porque es el momento de que llegue el café Santo Domingo, que patrocina, ah, ojalá, bueno, y aquí no podemos montarlo en ningún metro, ni en el teleférico, si no nos montamos con queña, con queña que tenemos que montarnos aquí, en el metro del café Santo Domingo, ¿verdad queña? Muchas gracias, y gracias al café Santo Domingo, que no nos pierde ni pie ni pisada. No, y a veces, y tal vez, si el profesor Bosch pudiera hablar, verdad, si mira, mira, no, porque yo lo recordé una vez aquí, que fue 1970 o 1971, cuando el Silvio Velosburgo le dijo, vamos a tomar un sabroso café Santo Domingo, que él le dijo, no, 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 yo dejé los vicios en el PR de todos, pero yo no he podido dejar el vicio. Del café. Y este café me gusta mucho, y más a esta hora. Claro que sí. Y gracias a esa muchachita que nos lo brindó. Claro, a Kenia. Tú hiciste un recorrido en el metro, porque bueno, tú vienes desde Estados Unidos, tú eres un empresario, además, yo quiero decir que Gregorio Mariana es también un líder dentro de los empresarios en los Estados Unidos, porque te has desarrollado como empresario, y cuando dices lo que dices sobre el dinero y sobre todo eso, que lo único que queda realmente es lo que vale, que es el amor. Lo dices de convicción también, lo dices de convicción. Pero ese recorrido que tú hiciste en el metro, nos interesa a nosotros, porque viene a decirnoslo, a contárnoslo, alguien que viene de Estados Unidos. Te montaste en el centro de los héroes, y te fuiste entonces hacia, ¿Puedes poner aquí tu café, Gregorio? Déjame tomar otro. Sí, señor. Un poco. Café Santo Domingo. Mmm, delicioso, ¿verdad? Mira, he hasta una experiencia hacer ese tour, pero a mí me agradó, porque el tren de allá, ¿cómo no? Es bueno, pero que es un tren que está muchas veces sucio, y ya medio despenciado, despenciado de tanto uso también. Y no, solamente la policía va cuando hay una emergencia, es decir, pero es bueno la transportación inclusive. Yo hablaba ahorita de mi hijo, ellos dicen, vamos, no, 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 deja el carro, la transportación pública es muy buena, para transportarse, pero la higiene que yo vi aquí, y vi jóvenes, vi gente también adulta de todas las edades, pero como la gente se ha ido educando y cuida, adiós, pero yo estoy con una, frente a mí, en el teleférico, aunque voy a hablar ahorita, pero a mí me fascinó, porque veo que va una, una pareja joven con dos niños, un niño y una niña, pero la niña, yo, y cuando yo fui, pude agarrarla, como no, para, pero ya venía una, una seguridad, ayudarla, con 20 pesos, pero a ser, más preciso, 35, porque tuve que comprar una tarjeta, ah, bueno, allá también, la metro car, bueno, allá cuesta un dólar, que son 50 pesos, y, entonces, ya uno le pone lo que le va a poner, pero, recorrer, en el tren, y luego, el teleférico, por 20 pesos, es algo, muy saludable, tú ibas para Sabana Perdida, si, de manera que tuviste que hacer, dos transferencias, dos, si, pero, en todo el recorrido, inclusive, la Máximo Gómez, con Kennedy, creo, es igual que usted, estar allí, en Grand Central, o, en Times Square, el tren de, de Nueva York, y yo recuerdo, que, Leonel había dicho, que iba a ser un Nueva York chiquito, y hay que decirlo, es un mérito, como me dijo un señor mayor, se veía más mayor que nosotros, porque parece que, se había dado algunos tragos, pero él, yo dije, no, pero mira, esto es una gran obra, Danilo va bien, yo dije, y él dice, no, esto fue Leonel, que lo empezó, yo digo, sí, yo, sí, pero él dice, bueno, los gobiernos del PLD, digo, lo importante, que esto es el pueblo dominicano, que se está beneficiando, que uno comienza, y otro continúa, y además le hace un agregado importante, que es el teleférico, porque tú llegaste hasta Sabana Perdida, que hasta ahí no llega el metro, quien llega ahí es el teleférico, y yo lo digo con mucho amor, yo amo este país, y cuando una persona habla malísimo del gobierno, lo escucho, Ramón, y es importante, porque a veces tiene pasión, que tenga otro partido, y escucha ahí, no quiero mencionar nombres, pero, no hay por qué, pero hay un productor, que ese es el hombre más bravo, y es todo, y acaba con el gobierno, y eso, entonces hay gente que escucha eso, y un colega de él, me dijo algo, y un día yo quiero hablar de eso, dice, mira, ese fulano de tal, quiso llevarme a mí, para, porque fue cuando estuvo Lucía Medina allá, me puso a mí, mira lo que se dedica en lo evangélico, esto, atacar, a Lucía, una mujer que, en San Juan de la Maguana, ha hecho una labor, humana, ha empoderado a la mujer, y nosotros, conocemos eso, pero ella detascó en Nueva York, y lo digo, porque para eso uno está, como encargado de ayudas para el país, y yo ni me recordaba, que a un hospital, que se yo, que mota de San Juan, hace como 17 años, nosotros conseguimos, se llama un ventilador, que cuesta alrededor de un millón y algo, de dólares, y ella en una entrevista destacó, recuerdo que mi esposa, eso fue en noviembre 8, y mi esposa, mi esposa, se le enjugaron los ojos de lágrima, dijo, negro, mira como Lucía te distingue, porque ella dijo que, habían muerto, vio morir gente, por falta de ese equipo, y nosotros lo diligenciamos en Estados Unidos, y le llegó, y ella dice, gracias a los cristianos, son muchas las vidas que se han salvado, y yo dije, mira que, que interesante, pero esto es parte, esto es un conjunto de todos, ella destacó, y en una iglesia, donde ella fue reconocida, hasta por un, hasta por la alcaldía, y la unión de pastores y ministros de Nueva York, de la cual yo soy parte de la junta ejecutiva, y debo decir que fui yo quien propuse, ese reconocimiento, y fue, y yo dije que conocía la labor, de la asociación de mujeres de desarrollo, creo se llama así, que ella preside, Lucía, y unánime, se dio ese reconocimiento, y ese productor, puso, y miren esto evangélico, de una manera, de irrespeto, fue al consulado, un periodista, muy distinguido, que tú vas a tener un día que hablar, estudiarlo del asunto de la diáspora, porque él se opone a que se diga la diáspora, tiene término, es un hombre muy educado, ese periodista, él me dijo, Malena, tú no te mereces que, esta persona esté vituperando tu nombre, porque yo sé, las cosas que tú has hecho, muchísimo reconocimiento, bueno, hay reconocimiento, que yo, quiero evitarlo, pero, ayuntamiento, hijo adoptivo, me declararon en las canelas, mi pueblo, me distinguió como hijo meritorio, créeme que, uno agradece eso, pero, a veces uno no quiere estar, y, ese mismo, pero tú no te embaneces, así, no, no, no te preocupes por eso, para nada, para ti eso no cuenta, mira, yo puedo mencionar un nombre, Ramón, aquí, para salir de eso, que, la campaña de Patitibé, el gobierno pidió, este, todas las jeringuillas, que eran un millón doscientas mil, que se iban, se necesitaban, y se iba, se iba a posponer, por la falta, de jeringuilla, y los cristianos, trajimos, un furgón, de jeringuilla, un furgón, coge tres millones, de jeringuillas, es decir, que iba a sobrar, más de la mitad, y, eso lo hicimos, y yo lo digo, porque, este hombre, él se, yo lo veo, con esa, arrogancia, su, su cabeza, que le brilla, y, y es bueno, que haya goce así, pero, ¿sabe lo que me dijo, ese periodista? Malena, te voy a decir algo, ese señor, es mi amigo, de mucho tiempo, pero, él, no es tan valiente, lo que pasa, es que, la labor de él, es, él es alumno, de Olnes Coascú, y la labor de ello, él le enseñó, que hay que estar, en contra de los gobiernos, porque se tiene cautiva, la, la, la oposición, siempre, y la gente espera, bueno, él decía, y yo me recuerdo, bueno, hasta mañana, si el PPH no me mata, así decía ese periodista, en aquel momento, pero, me, a mí me llaman, Malena, te están pasando, te están, están aquí, acabando con Lucía, tú estás ahí al lado, no, está bien, y me preocupó, y me preocupó, pero me gustó, que fuera ese periodista, y me dijo algo más, no es valiente, nada, no es que es tan valiente, porque así, tiene lo disgustado, del gobierno, y la oposición, y tiene una gran audiencia, pero no por mérito, no es porque valiente, no es valiente, nada, mira, a propósito de eso, hay, disculpa que traiga eso, todo eso, vale, hay una tendencia, en la persona que emigra, a, a donde sea, luego que está, ya establecido, etc., pues tener una idea, un tanto negativa, de lo que deja atrás, su idea, a pesar de todo, sigue siendo negativa, entre otras cosas, porque necesita, el, el, el confort, el, que le da, el entender, que hizo lo correcto, cuando emigró, ¿entiendes?, es una cierta explicación, autosatisfacción, que tiene que haber, y por eso, las, las corrientes migratorias, los, los grupos migrantes, usualmente, no en su generalidad, pero, sí, mayoritariamente, tienden a ser, eh, muy duros, con la realidad, que dejaron atrás, tienden a ser muy duros, y a, denostar, contra todo lo que dejaron, a tal punto, que no se dan cuenta, después, de qué ha pasado, atrás, ya no les interesa, para nada, yo me he encontrado, con casos, de esta naturaleza, tú que tienes, casi 40 años, fuera del país, cómo, eh, y dentro de tu comunidad, además, cómo se percibe, cómo perciben, ustedes, a la República Dominicana, y en los cambios, que se han experimentado, sobre todo, en las últimas, dos, tres décadas, digamos, Tino, ¿cómo se perciben? Tú sabes una cosa, que, en ese recorrido, del metro, y de, y del teleférico, yo, recuerdo, este joven, que, yo quise hablar, bueno, hablé con otro, un grandote, que, que yo creía, incluso, que era haitiano, más dominicano, que yo, porque, no ha salido, él dice, yo nunca he tenido, un trabajo, fijo, en mi vida, pero, eh, pequeñas contratas, y, yo quiero que tú sepas, me dice, no, me dice, mire don, yo quiero que usted sepa, una cosa, que, este país, está viviendo, sueños, yo, para llegar a, esto era una calamidad, para yo venir de, Sábana Perdida, a Nueva York, a, 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 a los trabajos, y ahora yo, con una facilidad, yo vengo, y, y, y así, de una manera, dice, Danilo tiene que seguir, pero yo no estoy hablando de política, él me dice, mira, yo, tenía este problema, es un problema que está resuelto, la transportación, y, está economizando miles de pesos, otro joven, me dice que su esposa estudia enfermería, y, a las cinco, a las cuatro de la tarde, o cuatro y media, va y busca al niño, ella no está trabajando, está trabajando, y todo depende de él, y él, él nunca ha trabajado en el gobierno, me dijo, trabajo, en un hoyo, no sé qué, y que sale en la mañana, y llega en la noche, trabaja seis días, y, y dice, yo voy a seguir estudiando, cuando mi esposa se gradúe, pero, él dice, ese, ese habla, de, de todo, o sea, yo me asombré, los comentarios, como el pueblo ha apreciado, esta transportación, que le han brindado, los gobiernos del PLD, pero, yo digo, el mismo producto, del trabajo, del país, pero, haber, haber, haber hecho esto, yo vi, gente, y aquí mismo, yo lo dije, la gente, ya aquí, viste igual que, Estados Unidos, y Europa, desde luego, somos un país, su desarrollado, pero, uno venir, a mí, me lo decía, me dijo una, una señora, una hermana, de la iglesia, estuve en el país, me monté, en el metro, me monté, en el tren, allá siempre, no hice el tren, y, es mejor que el de aquí, desde luego, allí la gente, generalmente, se monta en el tren, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el A, el B, son varios, tren, una ciudad enorme, sí, más de un millón, diariamente, se monta, nosotros montamos, diariamente, casi 300 mil, no impresionante, entre el metro, y el teleférico, sí, están montando, pero allí hay tren, 200, 300 mil, por casa, nosotros, vivimos una pequeña ciudad, en Mount Vernon, que, y corre el metro north, y, es un tren, que, hasta, muy cómodo, y tiene baño, dentro, nosotros estamos, creando, esa tradición, del transporte, masivo, es un aporte, del PLD, de los gobiernos, del PLD, porque tú recuerdas, que antes, todas las soluciones, que se daban al transporte, aquí, fueron soluciones fracasadas, empezando, con una trate, fue, creo que, uno de los últimos, intentos, una trate, el plan renove, aquel famoso, de Hipólito Mejía, y del último gobierno, el PRD, el viejo PRD, que fue, también, otro fracaso, ese plan renove, ya recordamos, todo lo triste, que fue aquello, y antes que eso, pues hubo, las guaguitas, de toda naturaleza, los sindicatos, que realmente, no son sindicatos, son empresas, son empresas, y sus dueños, son empresarios, ahora, la ley de transporte, los va a llevar, a reconocerse, como eso, como lo que son, como empresarios, y a actuar, como empresarios, desde luego, va a tomar un tiempo, pero la ley, les exige, constituirse, en empresas, y olvidarse, del régimen, ese del sindicalismo, que no lo son, realmente, son dueños, de medios, de producción, son dueños, de guaguas, grandes guaguas, y de rutas, de carros, que el Estado, se lo ha permitido, que esa es una forma, de privatizar el transporte, fue la peor forma, de privatizar el transporte, que permitió Balaguer, y que permitieron, todos esos gobiernos, después, pero, era la solución, que estaba a mano, la privatización automática, pues se quedaba, casi automáticamente, y de manera, política, incluso, para que no me hagan huelga, para tenerlos tranquilos, para que el transporte, funcione, porque el Estado, no puede mantenerlo, no puede hacer, y todo eso, pero quienes inician, donde se inicia, una solución, masiva, de transporte, masivo, es en los gobiernos, del PLD, realmente, que Leonel, que comienza, y desarrolla, la primera, y, por lo menos, dos líneas del metro, el presidente Medina, que le agrega, la línea 2B, la extiende, ahora mismo, se le van a agregar, 18 vagones más, al metro, oye, estos 18 vagones más, se le van a agregar, entre este año, y el que viene, y, el teleférico, que viene a complementar eso, mas todos los otros, pero mira, Ramón, yo, cuando tú, me preguntaba, uno viene, yo he podido apreciar, en este viaje, porque, saqué, un día, para eso, y me recuerdo, 37 años atrás, que, a veces, hay similitud, en la, en pensamiento, porque, por ejemplo, el profesor Bos, dice, cuando se fue, en el barco, que pudo engañar, a Trujillo, que iban a operar, a Isabel, García, su esposa, y que no se puede hacer, esta operación, una complicidad, con el doctor, y él dice, que fue, mirando, de lejos, como se fue, alejando su país, sin saber, cuando iba a volver, desde luego, se fue al exilio, ese hombre, cuanta gloria, y, que te quiero decir, algo, que antes de que se termine, el programa, quiero, decir, porque la verdad, que, tuve la fortuna, de seguir mucho, a vos, hasta ser una parte, de la familia, si, si, no, yo recuerdo, que un tío, de José Ramón, Peralta, fue a llevarme, y me dijo, y yo podré saludar, a vos, un hombre humilde, el ingeniero, Víctor González, Michel, que fue de los fundadores, del 14 de junio, es más, el creador, de un, porque hace una familia, que me gustaría hablarte, algo, de la familia, Peralta, Michel, que la gente habla, sin saber, pero, eh, hablando, de la pregunta, y quiero caer en vos, porque hay cosas, que bueno, uno, traerla, y la gente, le gusta, yo veo un periódico, en Caracas, por ejemplo, o en Chile, y veo las caras, de Trujillo, y lo leo, déjame ver, que dice, eso sí que se dice, algo bueno, de una vez yo reacciono, pero hay un problema, entonces de vos, es que una figura, un referente, tan, obligado, pero, esa tierra, que vos se alejó, yo cuando me fui, fui para volver, de que un año, y, recuerdo, que mi esposa y yo, comíamos, con lo que yo ganaba, y lo de ella, que ganaba más que yo, en ese entonces, era para ahorrar, y yo, más, llevamos 10 mil dólares, ya ahorrado, pensamos ya poner aquí, yo me fui, cuando me fui de aquí, era gerente del electrocentro, y, vamos a poner, unas tiendas, y se presentó, uno, porque dame una bodega, y me asocié, recuerdo, Aridio Peña, un amigo, allá en Nueva York, trabajamos junto, en la Casa Amarilla, en la Vega, cuando muchachos, los dos, trabajamos de día, y estudiábamos de noche, y llegamos a tener, después, nos dividimos, cada uno con una bodega, y tuvimos, seis bodegas, mi esposa, mis hijos, una vez, tuvo que haber un problema, porque, la niña, cuando Milka nació, fue un gran ícono, de los dominicanos allá, José Agustín Martínez, Agustín Martínez, y, fueron, pasé un reportaje, que me declararon, el bodeguero del año, y dice, mientras Malena, está para el hostel, comprando, la niña, de mí, se está trabajando, porque tengo un cochecito, y mi esposa, al frente de la bodega, si, eso pasó, y eso salió, en el periódico, la unión, de la unión de comerciantes, y empresarios dominicanos, y eso, tuvo a traer un problema, pero, gracias a Dios, no pasó nada, pero, producto del trabajo, lo que te digo, yo he venido, y se lo digo a los dominicanos, hay problemas, muchos, tienen que resolverse, pero, tenemos que ver los avances, Ramón, tenemos que ver los avances, que está teniendo este país, me gusta ver, mi gente limpia, yo tengo que mencionar a vos, porque él dice, que cuando llegó, la gente decía, Juan Bot, como que todo se va a acabar, todos los problemas, 1961, creo que fue octubre del 61, que llegó, pero él dice, que miró la gente, mal vestida, y con aspecto, de que, pasaban hambre, mucha gente, se ve, en las fotos, y él habló de eso, y eso me llegó al alma, dice Juan Bosch, porque Bosch, ese amor, que tuvo para su pueblo, como él llegó a decir, mi pueblo, de mis amores, y de mis dolores, hoy, y se lo digo a dominicanos, vamos a trabajar, con la Inco, que me alegre mucho, que mi hijo, Gregorio Malena Jr., le decimos Gregory en la familia, él dijo, papi, yo no me voy a, él nació allá, yo no me voy a, a pensionar aquí en Estados Unidos, yo voy para mi patria, y claro, cosa muy extraña, porque usualmente, los descendientes, de los emigrantes, no, acaban desarrollando, también, una, un cierto rechazo, a esa idea, de regresar, y de que, para acá, o sea, lo que ocurre con tus hijos, por lo tanto, es algo también excepcional, lo que demuestra, que tanto su madre, como su padre, vivieron muy apegados, a su país, y le inocularon, les contagiaron, ese amor, a la República Dominicana, si, Ramón, eh, este país, yo, sé que, hay muchas, cuestiones pendientes, pero, ¿dónde no las hay? Claro, aquí tenemos muchas, es más, yo fui a sacar un dinero, un cajero automático, la semana pasada, cuando me fui a, a recortar, y dije, déjame ir aquí, que hay un McDonald's, porque si voy a un banco, y no había banco del mío, que no, no me cobra, que me, si no voy al banco mío, van a cobrar tres dólares, tres dólares, pero fui al McDonald's, y a lo que yo fui, un medio bloquecito, había unos americanos, eh, que le den algo, y yo, como dice la palabra de Dios, la palabra de Dios, dice que mejor dar, que recibir, pues, no es que me sobra, pues, yo estoy como Juan Bosch, que el dinero y el tiempo, nunca me alcanzan, pero cogí, y le di algo, pero hay otro más, pero con una hediondez, tremenda, pero bueno, Dios te bendiga, oh, y qué bueno, oh, God bless you, o sea, yo también, le dije en inglés, oh, God bless you, oh, God bless you too, thank you so much, ok, con una hediondez tremenda, y fui, y saqué el dinero, entonces, yo como que, hasta aquí, yo estoy viendo menos por Dios, cero, que en Nueva York, con todo mi respeto, mi ciudad, que yo amo, una ciudad que sabe protestar, en contra de la guerra, y todo, una reliquia de la humanidad, pero lo que digo, yo he hallado, Ramón, en esa pregunta, un país, que está avanzando, cuando yo llegué, y vuelvo, para terminar el recorrido, ya del teleférico, que, cruzamos, y yo caminé con un poco, porque que allá, dicen que los asaltos, y todas las cosas, caminemos rápido, yo le dije a la pastora, y llegamos a su casa, y fue una cena, muy placentera, lo único que, la pastora Domínguez, tal vez está molesta conmigo, porque yo la acompaña, como decimos nosotros, muy bueno, porque tenía ahí, unos quesos, una cosa, pero yo a esa hora, no como grasa, me comí, unos plátanos maduros, todos, casi me lo comí, un plátano. Gracias a la pastora Domínguez, mira, Gregorio Mariana, se nos agotó el tiempo, nos dicen ya, pero yo no quiero que, que te vayas, sin responderme a esta pregunta, porque como dirigente del PLD, que tú eres, el partido de la liberación dominicana, fundador de ese partido, hay que decirlo, tú viniste a una misión, tú viniste a participar, en la plenaria, que se reunió, la semana pasada, el jueves pasado, la plenaria, del comité, de toda la dirección partidaria, para adoptar, o adaptar los estatutos, a la nueva ley de partido, por lo tanto, tuviste la oportunidad, de encontrarte, y de reunirte, con todos los demás dirigentes, de tu partido, que, aquí se habla, de la lucha, y de las disputas, que hay dentro del PLD, y todas esas cosas, que tú percibiste, ahí en esas reuniones, es verdad, que se están matando, es verdad, que se están tirando, los trapos, y sucio, y las cajas, y los cajones, que fue lo que tuviste, cuéntanos, antes de que nos hallamos. Sí, pero yo nomás quiero, 30 segundos, y lo voy a hacer en 30 segundos, porque hablé, imagínate tú, cuando Bosch, se fue, pero cuando él vino, yo leí en la revista Bohemia, de una niña, que le pedía una muñeca, a Juan Bosch, al presidente Bosch, y Bosch le contestó, mira, te mando esta muñequita, su vestidito está limpio, pero su, y ella está limpia, pero descalza, pero cuando terminen cuatro años, te enviaré una muñequita, mejor vestida, y con zapatos, y ya de otra manera, y bien peinadita, que reflejaba la pobreza, tú ves, si vos has sido parte, y yo por eso, esa primera pregunta, yo quería decirlo, este país está, dejando la muñequita descalza, y las tandas extendidas, todas estas cosas, van hacia adelante, vine, y la verdad, que vinimos a la plenaria, y fue una gran experiencia, desde luego, hubieron algunas imprudencias, pero me agradó mucho, ver al presidente de la república, y verdad, miembro de su comité político, mantener una actitud, porque hubo algo que, siempre, es que se notó, siempre hay alguna nota, siempre, es que no debió de ser, porque esto no era para, proclamar, hacerle política, ni a Danilo, ni a Lionel, pero se le fue la mano, algunas personas ahí, del lado del compañero Lionel, y ese escenario, no era para eso, pero, pero en sentido general, parece que pasó bien, no, no, fue, como el partido de la liberación dominicana, está acostumbrado, la organización, prácticamente impecable, y fue una linda experiencia, y, todos, salimos de ahí, contento, porque, bueno, cuando yo venía, el taxista, dijo, bueno, aquí no hay duda, que Danilo Ubedina, va a seguir gobernando, porque, él tiene más, más gente, que, que el doctor Lionel Fernández, él me decía, de una manera muy, natural, dice, y la oposición, no tiene como enfrentar al PLD, él tiene, creo que son, seis hijos, y parece que la esposa había tenido dos, son ocho, y él dice, que todo, ya él tiene que, están, este, trabajando, pero, creo que seis, todavía son menos de dieciocho años, entre diez, y dieciocho años, y dice, que ellos no tienen ese problema, como antes de la escuela, porque sus muchachos van, y allá comen, y sí, y están contentísimos, y, desde luego, hay gente, esa jornada escolar, de tan dependida, suelta muchos problemas, que sí, creo yo, Malena, no, no, siempre hay experiencia, este país, va lindo, es el país, que ya no, no es el polvazo, yo antes tenía que estar enviando a mi familia, no, mi familia, muy poco, trabajan en el gobierno, muy poco, poco, apenas recuerdo cuál, y, y mira que los Malena, son distinguidos, en los gobiernos del PLD, sí, y, un fundador, una familia, bueno, yo todavía te recuerdo, Josefina, mi hija de Dúa, Malena, mi prima, fue, y, y entonces, creo que era de tipo Vidal, el administrador, de la lotería, y oyó Malena, y dijo, y que tú eres de, de Gregorio Malena, Goyito, no, ese es mi primo, ese es mi primo, y la apartó, y la nombraron, de una vez, así que, pero, mi familia, colateralmente, es una familia emprendedora, como tú, bueno, y los emprendedores, pero, no se adaptan, a vivir en el empleo, yo te digo, se ha desarrollado, ya esa cuestión, por eso tú eres un empresario, lo has sido toda la vida, lo has sido toda la vida, y sigue siendo, sí, no creas que, tengo que volver, rápido, mente, porque, hay una, no salió, no salió la licencia, hay una, empresa, nueva, que vamos, si Dios quiere emprender, felicito, se nos agotó el tiempo, sí, pero estoy feliz, porque ya no puedo decir, pedir más, estoy muy contento, con nuestro país, hermano, Dios le bendiga, y creo que vamos, a seguir tranquilos, con Danilo, porque el país, como que, quiere a Danilo, eso fue lo que me dijeron, en el metro, yo sé que tú no quieres, que se hable mucho, de política, Ramón, pero es lo que he visto, y este país, tienes que seguir, hacia adelante, nuestro país, República Dominicana, ese país, que vos, dijo que iba a mandar, una muñequita, a esas muchachas, los recuerdos, cuánta, la ternura de vos, lo que él quería, de su país, descansen en paz, profesor, porque este país, está echando para adelante, Dios bendiga, República Dominicana, a todos, y que te bendiga, a ti también, siempre, amén, gracias Ramón, y a todo el pueblo, dominicano, que nos sigue, ahí en el canal, 4RD, no se mueva, de ahí, que así, como compartimos, contenidos, como esta entrevista, con Gregorio Malena, pues tenemos, mucho más que compartir, con ustedes, gracias Gregorio, gracias, y te esperamos, cuando regrese, gracias, volveré, ser un honor, la conversación, larga, gracias, no se mueva, de ahí, no se mueva, 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 no se mueva,